Hola, en este vídeo lo que vamos a ver es cuando se dé el POU1 dirigido por Ramón Leonato cómo accederemos a ese curso para reunirnos por videollamada. En este caso entraremos al retiro virtual y utilizaremos la pestaña de Zoom. En esta pestaña de Zoom nos vendrá de una manera cronológica las ocho sesiones que serán los sábados por la mañana y vendrán aquí, las ocho sesiones seguidas. Entonces en esta otra parte de la pantalla nos vendrá la próxima. La primera sería el 9 de enero de 2021 a las 10 y media. El horario podrá variar, esto es para hacer una prueba simplemente, y aquí tendríamos ya planificado la primera sesión con Ramón. En este caso faltan 36 días. Importante, cinco minutos antes de que comience la reunión, aparecerá aquí un botón de color azul que pondrá Join Meeting Zoom. Accederemos a través de él, como estamos accediendo al retiro completo y podremos comenzar con la sesión en línea. Para la siguiente semana lo mismo, aparecerá la siguiente. Si queremos ver una grabación que nos hayamos perdido de la semana anterior del curso, vendremos aquí a Past Meeting, a esta pestaña, y nos vendrá por defecto aquí las diferentes sesiones que se han ido grabando, que ahora mismo no hay ninguna, pero aparecerían aquí de la misma manera que estaban en Upcoming Meetings. Y otra cuestión importante es que si por lo que sea a las 10 y media que es cuando comenzaría la reunión, si accedemos a esta reunión más tarde de las 10 y media, por ejemplo a las 10 y 31 minutos, por defecto esta reunión se va a Past Meeting. Entonces tendríamos que venir a Past Meeting y acceder a la reunión que estaría en ese momento dándose en directo, accederíamos a través de ella que pondría aquí el botón Join Meeting Zoom.